hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 2 del rally dakar 2018 bueno en este en esta segunda etapa del rally dakar 2018 el triplete fue de peyo en una segunda etapa asciagada para x raid y tanto sainz como nanny roma se dieron excesivo tiempo en meta respecto a los principales favoritos y bueno segunda etapa del dakar 2018 que comenzó en el día bueno comenzó el día de ayer se trata de un bucle de 267 kilómetros en pisco la duna de perú repleta de trampas para los competidores y que además contó con un ingrediente especial porque por primera vez en muchísimos años fueron los autos los encargados de abrir pistas siendo la navegación más crítica que nunca a no haber ninguna ro rodera de moto que seguir en pista y no era de extrañar eso que una etapa con esta característica de haces sorpresas en la clasificación general porque después de dominar casi en su totalidad los puntos intermedios el equipo peyo ha ratificado un triplete con victoria de el francés civil de pres tras invertir 256 51 superando en 48 al al múltiple campeón del dakar stefan peter hansel y en 308 a sebastián leff y alguna y aunque unas primeras informaciones dieron como ganador a genial de villars la organización rectificó afirmando que el sudafricano del equipo toyota se había dejado 726 en meta entrando por delante de un enfadado orlando terranova que se quejaba de haberse centrado los últimos kilómetros de la especial fin perdiendo finalmente 13 9 el día comenzó bien para carlos sainz y marcó el mejor tiempo en el primer paso intermedio sin embargo ya que ya que en el segundo se dio 8 y acabó entrando en meta a 13 9 el ganador tampoco fue un buen día para el español para el también español nanny roma que que ha cedido tiempo en todos los puntos intermedios hasta llegar a meta con un retraso 22 31 el ganador de la primera etapa recordemos fue el catarina ser alatilla y bueno el copi y y bueno aunque en un primer momento la pérdida de tiempo se acechaba al hecho de tener que abrir la etapa más tarde se ha sabido que el copiloto de nacer el francés matiu bomel ha sufrido un desvanecimiento al comienzo de la especial lo que ha lastrado el rendimiento en estos en estos momentos se está evaluando el estado del copiloto y la continuidad del piloto cataria estuda la dureza de la etapa ha sido patente desde el comienzo pues apenas unos minutos de comenzar llegaban imágenes del buggy dex raid pilotado por bryce mensis totalmente destrozado y que y en el copiloto ha sufrido la fractura de uno de sus tobillos más tarde también llegaban noticias del vuelco el argentino lucio álvarez así como de una colisión entre dos pilotos dex raid al rají y boris garafulis el chileno boris garafulis también al comienzo de la especial y bueno y la información será ampliada según sigan llegando participantes y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chau chau